¿Qué es la Autoprotección para la Comunidad? Hemos comenzado ya a trabajar este año nuevamente con todos los colegios. Vos sabés bien que desde Defensa Civil llevamos un programa que se llama Autoprotección para toda la comunidad y se basa básicamente en dar información, instrucciones y fundamentalmente trabajamos todo lo que es la parte educativa. Por suerte tenemos muy buena recepción en los colegios, en todos sus niveles y hoy acá muy contento porque esta escuela recientemente inaugurada vamos a trabajar, elegimos la primera del año para trabajar y darle la charla a los docentes, a los directivos y fundamentalmente a los auxiliares todo lo que tiene que ver en la prevención, en la concientización de los eventos naturales que nos pueden ocurrir y los no naturales, los producidos por el hombre. En este caso vamos a dar charlas sobre incendios, sobre sismos, terremotos y bueno, cómo son los planes de evacuación y cómo deben evacuar la comunidad educativa ante un evento adverso de esta naturaleza. Hoy además de las charlas a los docentes, está también la entrega de material justamente de esto que venís comentando. Sí, le entregamos material didáctico, folletería, le damos díptico, tríptico, donde hay información de incendios domiciliarios, incendios forestales, interfase y fundamentalmente hemos hecho un convenio con el IMPRES donde también le informamos a la población qué significa un sismo, un terremoto, cuáles son las diferencias entre una medida y la otra y bueno, todo esto ya lo estamos llevando en todos los lugares y como te decía al comienzo, empezamos este año con la educación fortaleciendo los conocimientos para toda la comunidad. ¿Más o menos cuándo empiezan los simulacros en las distintas escuelas? Nosotros creemos que vamos a comenzar allá por mediados de marzo, abril, porque en principio hay que esperar que ellos se acomoden, que las escuelas, las clases comiencen, ojalá comiencen ahora el 5 de marzo, están programadas, así que bueno, ahí empezamos a trabajar con cada una de las instituciones y nosotros respetamos mucho los tiempos de los docentes porque como vos sabrás, el docente hoy tiene una carga extra aparte de enseñar, educar a nuestros niños, siempre le estamos como sociedad recayendo con otras actividades, como en este caso trabajar sobre las cuestiones de defensa civil, la prevención, la concientización, también por otros lados sabemos que llevan charlas de salud y bueno, siempre una carga más para el docente que nosotros destacamos muchísimo la buena predisposición de cada uno de ellos, de los auxiliares de servicio, que sin ellos, el aporte de ellos, nada podríamos llevar adelante todo este trabajo que queremos llevar para nuestra sociedad.